Oye miré Iron Lion Lion Soy el Velcoc Soy el Velcoc El Velcoc El Velcro El Velcro El Vel Hey Rubo Todo bien Hey Rubo Bien Rubo Está todo bien Rubo Oh Yorick Hey Rubo Está todo bien Hay algo acá Vengo a molestar Van a estar los tipos Pueden ir Vinny ayúdame Vinny ayúdame Oye Minny, oye Lucho cuidado que están haciendo Va a salir muy bien o muy mal Ayúdame Si Va a estar aquí en Honglai O dir O no O no O no The Oath The Oath The Oath Minions have spawned El cervecito Lo más de tener ahí de condicionado en la oficina Es que estaba bastante fresquito Pero después salí y sentí el golpe de catar Yo me he llegado a enfermar por eso voy a refierpo Este es el golpe que Sentí así el aire caliente afuera No, en el laboratorio Hay puro aire acondicionado por el aire Ah, pero ahí hay más congelo todavía hasta ahí como a 20 grados Mmm, claro Esto depende de ahí como un arma Punisher ¿Cómo los empujáis a los monitos? ¿Yo? ¿No? ¿Quién los empujó? ¿El Grey? ¿El Grey? Puede ser un off attack No sé, algo Kachi también puede ser un off attack Sí Ah, no sé Kachi este juego Ah, no sé Kachi este juego ¿Cómo se juega esta weada? Y ganamos El Nidli No sé debo Hemos det Nebraska Encuentro Vamos, ¿Cómo puedes ver? Ah, ¿qué madame en vez má? Y los Sí Ese mismo aprovechate de su caída Oh Feo culeado Feo culeado Oh, que buenas Me guardeo La foto de las potas de manada, no lo están Oh, me en mi roche Oh, si flashe Había que burro flashear Oh, no tengo mi limite, con mi limite lo que se mataba hace 50 Bueno, pero vamos a ver que sale después de esta Ya que Se va a demorar en matar a esos 3000 No les dejo nada Oh, no le engaio Buena, te gasto el kill Te esquilo ¿Por qué no te farcha ahí? Me falla aquí lombos ¿Todo es para los dos? No está guardado No, no está guardado ¿Ya van a ser los culios? Mira nos fueron Lo ponen maraq ¿Qué maraq? hay una manera de acercarnos no hubiese sabido que se baje algo ¿conecta base maxx a la de donde ve? eeeh si si si, la cuchilla que tirai ya se ve si, cuchillito Blade Otro, muere? asesino de operator yo no Si hay limitas, aún no lo he encontrado Todo es caro, los itens de a ver son caros, las poseen son caras Los itens de a ver son mas baratos y mas bacanes Hay un parche para los A de esta wea La jungla épica me da Zahn es el futuro Todos felices ¿A las marcas? Yo nunca usaba las marcas De hecho me da pena, puedo mankear mucho Si, quizás en la primera partida fui mankear pero... No me gusta mankear Minecraft 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 Te la he vindo de una bomba, terrible fácil Voy a poner con pinkcorp No se donde esta el... el... el bucle de ellos Voy a la mierda aquí Bolo chulia, no voy a ir a la estoma ¡WOW NO ACÁ ATRAA! ¡UY! Con ch** madre estaba mirando el celular ¡WOW TAS A WEA! ¿QUÉ TAS A WEA? ¿QUÉ TAS AQUI AQUI? Y NUNCA MIRO AL AGUA DE CELULAR Juegan, está guay Tengo que ir por debajo, va a ser la misma Oh, ahí viene negro Oh, mierda que la caiga Oh, ni quíralo, güey Oh, que mierda, me peguen mucho Ni cuando me peguen Puta, no le pego el auto-attack pudiendo devolverse con la E y toda la agua Yo tengo muy poco rango los que la cuan Espera, güey Casi como una de él, el Geyser Espera, 4 Ni siquiera venía Ruiz, ahora Cuando nos vayamos Hey Ahí viene Allá va Viene el van Flyte, estoy pasando el sonido Terminaré No me quede enfrentar Perro de mierda Muy pajo, ¿no? Muy pajo Pajo Te daño a ver que sale Oye, salgo ya de hecho La batangola La batangola La lucho No te mueres, último techo La batangola La batangola Ahí está Oh, para mí No Eh, va Oh, nivel no quiere El P5 ¿Nos sacamos? Si, el KC Que fue el KC Tengo el KC 25 segundos Se fue para arriba Por allá Se fue para arriba Por allá Esperame Se fue para arriba Se fue para arriba Se va a flashear desde adentro Por allá Nos vamos a matar a los 4 Oh, eso Por a mí Se fue para arriba Se fue para allá Se fue para allá, amigo Se fue para allá Es que no tenemos que comer Estamos tirando Yo no tengo que comer Se fue para allá Oh, mi amor Me siento que estoy sopiándome Hasta por las rodillas Oh Las sillas, de acuerdo No se van a apañar en verano Oh, mas Vamos a hacer un desastre Estoy como una silla culida Como de comedor Y me duele el culo Y la espalda De comedor Ah Pero no estoy sopiado Tío, le puse una toalla a la silla de cuero por aquí Joder, tenes que aplicar la misma La gran toalla allí Voy pa abajo, voy pa abajo ¡Ulteo a todos los cochinos! Ay, ya lo meto Voy pa abajo, mene Se le seguimos, pues bueno Verkos, ves, Verkos LAS Los latinamerica Cuidado Se van para arriba Se van para arriba, Yarik ¡Oh! ¡Oh! Cuidado Cuadrado Cuidado, Yarik Juan Guillermo ¡Oh, mira ese tipo mismo! ¿Lo viste? ¿Viste lo que yo vi? ¡Oh, qué wea! ¡Oh, qué wea! ¡Mindy, Cío! ¡Qué wea ese Pink, Cío! Me puse derfioso y solo lo puse ¡Oh, Mindy! ¡Oh eso, eso! Voy, voy, tú ¡Inc! ¡Un plus objetivo! ¡No se ve! ¡Oh, por qué no se ve, güey! ¡Oh! Siguiendo, güey 44 gripa Cabo Fue también el tricnete Tu bling naita la voy a abrir Pega, que mono Oh, Kim De bling naita la voy a abrir Si ¿Por qué me vio? Desintegrado Que buen disco Vamos, cuidado Oh, la desintegración es real No tengo esto Eso, eso Esperita Eh, yo me devuelvo a California Si señor Negro Garca Oink Zahn es el futuro Chanchito Chanchito Ziiiut 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 El chanchito El marran Ziiiit A ver Ziiiit 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 Oh lo culeri Tiene ser a Lessna y con alguien aquí ¿Qué? Te lo dijo ¿Dónde estar a Lessna y con alguien aquí? El flammy ¿Cashle Es lo que soy Me tomo mi profesión a pecho Oh, míralo El guard, no El guard Ahí, voy a uno No lo vimos Oh, salto para allá la criatura máxima Para la sensibilización máxima Oh, le robé un monito ¿Hay alguien ahí? Uh Uh Buena perrito Poniendo teletalent Te va por arriba Pelale esa weas Toma Toma Super Ok Desintegrado Desintegrado El ult se llama Life Form Desintegration Ray Es loco Es loco Es como del Void extraterrestre Es del Void pero de la zona mas culiada del Void Del Gueto del Void Del Gueto del Void Del Gueto del Void Del Gueto del Void Oh, mira Ya Pablo Yo le voy a tirar mi alma en pena Hay que irse a la entera Ya Vamo Oh, estoy en la mierda Una wea pera No 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 Uhhh Uhhh Casi lo matamos Uhhh Cuidado con juventura No Oh no está aquí Bueno Poniéndole cualquier tal ejemplo hermano Creo que me ha estereado la combla hasta su punto Oh mira, ando en pena Ahora le derrobaré medio al flaco Oh, oh, DREAD Oh Buena el rayo, mira el rayo Oh no, el rayo es Vallecano Oh que gran rayo, que gran rayo No Eh Yo no quería morir Yo estoy me va a seguir Me está siguiendo Ayúdenme Vamos Eh A la copa A la copa tailband todavía, no? Si Si No se vio copita, vamos a atacar por allá Copa, háblame Ah Ya po Loqueando Todo el chico empuja efectivamente, o este tipo empuja a los crippones Pacha, miran las monedas, que tienen dos lados mismo Pablo, tengo unas moneditas, mira No es chiche Ay No es chiche Oh, voy peña ¿Dónde entera? Oh, maestrías nuevas Ahora que tú no es cuarto Jajaja Ahora es lo que es bueno, o malo Jajaja There Es la caída, es la caída, que fue amos mid No me hagas esto Llegamos western hermano, no, no, no no quiero pero esta enojada estamos sin lloritos ¿donde la viste esa en facebook? que va? ¿apleticas? ¡Ahhh! ¡Tú vas a ir, yo le dije a mi cara! ¿Vale? ¡Ahí está la mamita hablando de la chusa! ¡Oh! ¡Ahí está! Es más por los links, pero... ¡¿Uy! ¡Ama de la! ¡No, estamos como al lado ya de la historia! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Oh! ¡Qué vale pasa! Oooooooooooooooooooohh, ¿Qué pasa? Oooooooooooooooooooohh ¡Oh! ¡Me ha ganado! ¡Oh! ¿Qué te da moneda? Si vengo Venga Pate a los chichis Tenis buena chichis hermano ¡Qué peralta! Señor chichi ¡Que me tengo un señor chichi o? jajaja jajajaja jajajaja ahorita el eliminador aqui como va a llegar y.. y darle ahora 30 cursos toma 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 ah no bueno oh no 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 a donde hay peki y va a jugar a donde hay peki Oh, los buenos perilar huakas Miren como tienen cosita Oh no Oh Genado Oh, dale No, dale, dale, dale Oh no Le damos Le damos Ahora corre Cuidado con el cara encima Le damos Si, le damos todo ¿O no? Cuidado, dos más cuatro chichos Cuidado Cuidado Oh Mira esta chulante Sapo A la relay Por ahí Y ahora Para el siguiente truco Ehh Extraño la oscuridad del void Oh, quien esta peleando mismo, bueno Ahora huye Si Oh, ya para el flash Oh, que lata Wee Si eso pico Ese mod siempre tiene flash Puedo matarme Wee Tiene la pota Sobre palestra, no? No, la pota fus Un No hay Y No hay Un Una Quidado ¿Si? Es una Que tiene una 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 Oh 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 No Oh no se ha luz de la 11-2 esta brígido ese weon esta breiigido va a sacar el red, ah que hay, el varon, va a sacar varo, parece que fueron para allá fue una chuya salta no sé? no se fue un varon, o fue a sacar el rojo? oye igual que así valor weon, necesito mis shorts a ver aquí ¿no tiene mi shorts? si, pero están en el puerto El cuarto del lavado ¿Qué me voy a hacer? Se me lleva aquí Oh Lucas, oh flasheate Cuidate Oh minuto, cuidate ¡Oh! ¡Me voy a go! ¡Ah! no se baile ¡Tinta, chao! ¿D flozed taxi? Oh, great block Oh, so good lock you, man Oh, so good block you, man Oh, well I miss you No, we'll do it the hard way Oh, well I miss you Oh, it's the last one Oh, it's the last one Oh, what are you doing? I'm in the fight En la pelea Final Oh a este ween Se quedan para cagar hermanito Por que me volteo a mi hermano Puta el Jorick se puso a pegarle a A mi el Jorick A mi el Jorick A mi el Jorick Que wea Deluir Va super duro ademas Oh Se activa la vacia el cochino Oye va a trece y va con Que sparmers culiao Bueno dia ahora si Es quien es Oh Dragoon Si pero nos falta P Deberia haber ido otro mono Puta nos sacaron el Rogelio Fueron varon? Que bueno Estan rojos? Estan dragones? Ahi Tienen dos No estan malo Puta madre Oh no Oh matemos el No Alma en pena El guan duro guan El guan rápido guan El guan rápido guan Ah que paso Buen campeonaje weon A los culiados Calixte mierda weon El ca Bueno hay que volar No calixte como que hola Oh Y la raja fue al toque Oh ahi viene el gargantuan Vamos top Vamos brucar ahí Si por aqui vienen las pipas Ayudeme Oh esta nos lo pecio gigante Pero no tiene pasiva o no se Que voy a ser gigante Alma en pena Me entero Oh win No Mira arriba No Tengo mana weon Uy copa? Oh que me esta pegando a mi la torre No sale Oh no 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 Varonio Que veis varonio Oh no Ah lo dirás Si se defensa de Oh no Defensa magico Ahora me fui la B Oh voy a robarlo o no Ehh Allá voy A nivel 17 weon Vean Ya estoy 12 No Oh no Oh no Oh no Oh no Oh perrito weon Dale Oh no Esa es la manera que tiene esta otra weon Cuando el mono se invea mucho Si Antes igual habian formas mas menos de mitigarlo Juegan de lo inteligente Ahora no hay como Es lo que te digo Oh buena pulcro Buena pulcro Buena pulcro Oh no Oh no Oh no Oh no Corre No Que alguien me ayude mejor Venga Corre Corre infinito O O Me ha hecho un 10 Stun papito Me ha hecho un Vengan sale papito Me agarra los 3 buenos Vengan sale papito lindo Agarraste los 3 arriba Vengan sale papito Oh papito Oh papito lindo Oh yo de afuera Me agarraste 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 El chico El chico Va a tener que dejar de pelear los 4 Si no va a hacer nada Jajajaj Papito nice Oh tiene un chiche bonito El Jorick El Deludir No pero viene el deludir Como un sargento Sargento Callame Joder Puta madre No era buena idea No era buena idea O V은 O Que vea Pega mucho Y es muy duro No le llevo Uh, el otro buen se me jodió. Ahí está. Yorick. Se lo raspo de mano. Oh, cara de mo. Oh, no. Oh, no. Ay, está jugando con carga. Se vuelve encima. Ahí dan otras cargas mía. Da 5b de ability power por gloria. 10 movimientos si tienes 15. Es pura carga ese tipo. Carga familiar. Ah, bueno. Pero me gustó, es verdad. Perdón Luis. No quise llamar a este huevo nada. No, está bien. Oye, Draco. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, igual te estás tirando por todos lados. Jajajaja. Ah. Estos audífonos son muy grandes. Me necesitan lanzar la cabeza. Oh, para las dos bestias. Oh, no. Oh, rapidito. Rapidito, rapidito. Oh, tenia el 18. Oh, tenia el 18. El 18. Oh, no tenia. No tenia buena palud. Bueno. Bueno, no sufre daño alguno. Igual ha sido el Jorick no hay ya que... Oh, vienen atrás. Una espada dura, bueno. erna Oh, usen a mano grande. Fin. Oh, pesca a mi mierda. Jajaja me lo calle Oh que paso Hermano me lo calle Oh mira medio Me lo calle medio de Pablo Hermano mira a mi Tengo que me aniquilar Bueno Te aniquilo Vamos a matar a el Bájale Bájale Jajaja Oh Hay gente que no tiene de afastear No pero que 225 Oye que caro lo he intentado AP Por que le tuvieron el precio Mata la puta Mata la puta Tiene mucho arma en el segundo No No tiene Lord Dominic Regards Oye buena Oh no Oh mira 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 correr hacia mi Te va a acabar En la cerilla Uy Vamos a ver Uy mira Ve ayú a alguien Estaba viendo allá Del nuevo acerillo Distribamos La guay ayuda Venga lucho Venga lucho Nos pueden engañar Cuidado Cuidado Mierda me explico Muy buen, digan mucho Páralos Y yo le pongo los dos hechitos Bueno Pablo ¡Corre Pablo! Una E ¡Te rompe! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Que bueno! ¡Ah! 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 ¿El Jory que pasó? ¡Ah! Ahí lo tenis poco batallando solo ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oye Copa! ¡Oye Copa! ¡Que necesitas Copa! ¡Que parece que vamos a tener que ir! ¡Y que Copa juegue con mi! ¡Copita! ¡Ah! Te voy a ir ya Parece que en un rato más me voy Y te doy mi cuenta para que juegues con mi ¡Ya! ¡Bueno! ¡Ah! 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 ¡No como plum velocidade! ¿Qué es lo que viene de nuevo? No me explico que me he pegado a tal Uuuuuh Don't he c***o Oh bueno Oh perrito Un doble que yo perrito Atrás tuyo también Mátalo Oh perros Perros feos Oh no Pero el otro cual le pega la de uno Saca a un varonio El rey varonil ¿Dónde está cerdo ese hueo? Cuidado y poli Poli chutri Tengo una máquina de asesinar Si , no hagas la carga Tiene el maso es en la lucha Mira, que me gusta el maso es en la lucha ¿Lo viste? Ah, ya no importa No quiero calmao, ¿lo viste? Ah, vale, juega Chavo ¿Pero juegan en 20, güey? Oh, le tengo smite, lo que es este ¿A quién lo juegan? A la 8 ¿Lo voy a jugar? Sí ¿Por qué juegan? De nuevo, eso juegan, con eso juegan todos los días ¿Qué es esto, güey? Eh... El equipo del Del guón que lo caniza ahora, güey De donde está el termino Oh, perro culiao Ayúdame Uy, ¿por qué estos juegos se me quedan pegados? Como que se ponen en cámara venta De las peluditas Oh, de modo, de modo, tipo Oh, le voy a pesar Oh, le voy a pesar L... Oh... Oh... Jujismustu Juj الله Puta y el durex de hoy, güey El bestia, güey up, más grande, güey Tenía TP Oh, copa ¿Me tienes que ir? ¿Cuánto? ¿Cuánto lo pongo? Ya, ya copita, te voy a dar la cuenta Ya, déjame la cuenta Copa Copita Ya me han salido las pelotitas La hegemota por ti con Pablo No soy el mind, ¿o no? Copa, te voy a, o sea, a buscar como una Siete y medio Yo Yo quiero comprar unas pills Ya Déjame la cuenta Ahí quiteó el palo, uuuh ¿Con qué estás jugando, Padlete? Con el esquema que me gusta Ah, entra al toque, a mí se me superó Ahí le falta gente, ¿puedo? ¿Puedo? Ahí le falta gente, ¿puedo? ¡Hasta luego!